Bueno, ¿conocen ustedes cuál es el dron más vendido en TikTok? Aquí lo tengo, se llama el 998 Pro, cámara dual 4K Wi-Fi, así que este va a ser un video muy corto, lo que tarde el desempaquetado de esta caja. Vamos a ver qué tan... Bueno, así llegó, así muy seguramente se lo van a enviar. Y para aquellos que son tercos y igual quieren tener un dron de estos, porque realmente yo no creo que tenga las características con las cuales se ofrece, pienso yo que lo venden una manera muy engañosa. Cámara 4K, alcance de 100 metros y tiempo de vuelo de hasta 20 minutos, pues no lo creo. Así que así viene esta la caja para aquellos que quieran en Colombia y quieran tener uno de estos. Precio promedio más o menos unos 250 mil pesos, de 220, 250 mil pesos. Esta es la caja, muy buena caja, pero para mí ese dron es muy parecido al I-Chin. No me acuerdo cómo es que se llama, por ahí pantalla se los pondré. Y taraná, 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 que tenemos exactamente el mismo dron. Control remoto, el droncito que pareciera como una imitación de un DJI Pro, si no estoy mal. El primer droncito con el cual, si no estoy mal, Hattu comenzó. Y un instructivo, ¿qué más tenemos? Accesorios, dos hélices de repuesto, dos hélices de repuesto. Cargador de la batería y el instructivo. Eso es todo lo que viene dentro de la caja. En los siguientes videos les estaré mostrando más cositas. Cómo funciona, calidad del video, alcance real, altura máxima. Suscríbanse para más, like, like, like. Y no se dejen engañar, señoras y señores. Y muchas gracias.